Manuela Gudiez y Elena García Gil, dos de los imputados que han declarado este miércoles en el caso Navicoas de Caja Segovia, han defendido que Bankia tiene que afrontar el pago tributario por el que se hipotecó el Torreón de Lozoya. García Gil ha dicho que la decisión se tomó en un momento y con unos asesoramientos determinados, y a Gudiez que en los acuerdos del Consejo así se dice. Ambos coinciden en señalar que Caja Segovia se reservó el derecho a posteriori de ejercer acciones pertinentes para que Bankia hiciera frente a ese pago. De hecho, Elena García Gil ha anunciado que desde la futura Fundación Caja Segovia se siguen dando pasos en ese sentido. Vamos a ver, yo pienso y sigo dando pasos a demostrarlo que Bankia es la responsable de hacer este pago a la agencia tributaria. Bueno, por la decisión se tomó en un momento determinado, con una premura determinada y con unos antecedentes determinados. Pero siempre se reservó el derecho a posteriori a ejercer las acciones pertinentes para que Bankia fuera la responsable y que iniciera frente a este pago. ¿Por qué los consejeros asumen una deuda que en principio no tiene una relación directa con Caja Segovia? Es la principal cuestión que ha planteado Andrés Herzog, abogado de la acusación popular por parte de UPyD. Otro de los interrogantes de este caso es si los consejeros sabían lo que firmaban o si las actas están manipuladas. Resumiendo mucho creo que ahí se mantienen las discrepancias entre los dos sectores del Consejo de Caja Segovia. Por un lado los que dicen que de alguna manera les engañaron el resto de consejeros o no les informaron de toda la verdad y luego la otra parte del Consejo encabezada por Agudiez que dice que lo que se dio hubo sobrada información y que todos eran conscientes de lo que estaban aprobando. Por su parte José Ángel Frías desde la acusación particular de IU ha echado en falta a los responsables políticos de PP y PSOE. Bankia asesorado por el propio bufé de Garrigues pues dijo que mejor que pagase Caja Segovia claro pero Caja Segovia no tenía dinero entonces yo creo que la pelota sigue estando cada vez más alta y bueno ya caerá pero de momento queda patente que las tres declaraciones no coinciden que hay distintos criterios y que de lo luego no está nada claro que eso lo hubiese tenido que pagar Caja Segovia. Mañana jueves continuarán las declaraciones.